Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su informativo Resumen Cibao. Este es el noticiario más completo de la zona norte de la República Dominicana. Aquí está el contenido noticioso en voz de Dani Rojas. Residentes del Distrito Municipal del Higüerito siguen protestando por la falta de agua potable. Policía Nacional y Ministerio Público investigan la muerte de un hombre y las heridas que recibió su compañera en un suceso ocurrido en una comunidad del Distrito Guatapanal, Provincia Valverde. Oficina de Atención Permanente impone tres meses de coerción contra un hombre acusado de ultimar a su madre en Santiago. Aumento desproporcionado de los precios de verduras y vegetales en los mercados fronterizos de Dajabón. Estos son los titulares de esta emisión. Continúa el periodista Rafael Martínez con las noticias y sus detalles en Resumen Cibao. Los precios están muy elevados, el alto costo de la vida, esto no está nada fácil. Todo está caro. Actualmente la canasta familiar está muy elevada. ¿Usted vino al mercado y no pudo llevarse los canastas? No, porque es que todo está caro. Ya usted sabe. Esto tiene su alta y su baja, pero ahora mismo... ¿Arroz, habichuelas, todo? Sí, todo ha subido. Todo ha subido y todo lo que sube nada baja. ¿Entre cuánto el arroz, habichuelas y habichuelas? Ya usted puede ver. Imagínese lo otro, la carne, los sazones, todo eso. Imagínese el aceite. Entonces estamos hablando de más o menos mil pesos para un solo día. 32 años tiene la feria más importante del comercio bocano y de la región. Expo Boca 2024. Del 24 al 28 de julio la historia se repite. Cada noche un artista nacional. Querubanda. El chaval de la bachata. Eudis el invencible. Y la DJ Mariposa. El lápiz consciente. El rubio del acordeón. Y los artistas mocanos. Del 24 al 28 de julio estamos de feria. Expo Boca 2024. En su trigésima segunda versión dedicada al Banco Popular. La feria. En las instalaciones de la Asociación de Mayoristas en Estancia Nueva Moca. Organiza la Asociación de Mayoristas en Provisiones y la Asociación de Mayoristas en Chucherías. A Soma Prom y A Soma Chum. Atención ingenieros y compañías urbanizadoras. Asfalto Colón. Con más de 25 años de experiencia ofrece sus servicios de asfaltado tanto al sector público como privado. Especialista en asfalto de calles, aceras, contenes, parques, encarches, impermeabilizante de techo, entre otros servicios. Estamos en la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 2 y medio en Navarrete, Santiago. Comuníquese con Tito Colón a los teléfonos 829-798-3850 y 829-529-6367. Ya no son cosas del pasado. Ahora contamos con asfalto Tito Colón. Gracias por estar en sintonía con esta nueva emisión de su informativo Resumen Cibao. Yo soy Rafael Martínez, aquí están las noticias con sus detalles. Técnico, bomberiles y especialistas en explosivo determinaron que la explosión que se registró en una panadería del municipio de La Vega se debió a acumulación de gas en uno de los hornos. La explosión se produjo en la panadería Mendoza, ubicada en la calle José Martí, que también afectó a una clínica dental. Unidades del Cuerpo de Bomberos de La Vega y Ambulancia del Sistema Nacional de Seguridad y Emergencia 911 se encuentran en el lugar de la explosión. Algunos de los quemados y heridos han sido trasladados al Hospital Traumatológico Profesor Juan Bos del Pino La Vega. Correctamente, porque la explosión fue inmensa. Todo el mundo nos dio, nos dio para acá, porque como aquí siempre hay pacientes. Bueno, usted repito que gracias a Dios que no hubo cirugía o que si no hubiera sido muy dañido. Bueno, no tiene usted estimado los daños causados. Hasta bueno, ella, te puede decir que la dueña, la india mía, que era doctora, pero es costoso. Usted se encontraba dentro del lugar de aquí, ¿verdad? En el lugar. Los muchachos están sin llamados, pero que son grados, grados. Cuando me hablan ya que van cinco los... Trabajan cinco o seis, en la panadería, pero están, hasta que no hablan. De la persona que estaban dentro de aquí, ¿no sufrieron algún daño? No, hasta ahora, no. ¿Solamente lo de la panadería? La panadería, sí. El techo le cayó a una de la que yo le estaba trabajando, pero como fue el techo de... Como se aplazó, imagino que no le haría daño. En este preciso momento, autoridades policiales de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos de La Vega, así como también de la Cruz Roja, hacen el levantamiento de rigor para indagar la causa que pudo originar la explosión. Siguiendo con más informaciones, residentes del Distrito Municipal de Ligüerito lanzaron su voz de protesta. Están solicitando de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca, Coramoca, buscarle solución a la falta de agua potable en la zona. Aseguran que tiene más de dos meses que no reciben el importante líquido. Siguiendo residentes de distintas localidades de la provincia de Esbayab, exigiendo el suministro de agua potable. En esta oportunidad, moradores del Distrito Municipal de Ligüerito están solicitando de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca, Coramoca, resolver el suministro de agua, asegurando que tiene más de dos meses sin recibir el importante líquido. Dos meses sin agua, eso no es justo. No es posible, no es posible. Lo queremos, que se pongan los pantalones como un hombre, que no lo metan, que no lo metan cuento. Si no hay hombre, vamos. Que camiones, que hay camiones, por aquí no pasan camiones. No, no están dando el servicio, el agua está llegando sucia también. Sin uno bañarse ya. O sea, nosotros queremos agua, o si no vamos a partir los tubos. La bomba está va a dañar, ahora que hay transformadores. Y encima de tantos préstamos, esas son caballaditas para los préstamos que se han cogido aquí en este país en cuatro años. Han cogido más que en los 20 años de los otros que estaban. Más de cuatro semanas sin una gota de agua. Tenemos que salir a comprar botellones de agua para podernos bañar. Y nadie, nadie ha podido limpiar en su casa, andando con toda la ropa sucia. Yo tengo más de cuatro semanas que no prendo una lavadora. Entonces, yo pago mi agua legal, yo pago mi agua. Porque si hay una aquí que paga su agua, soy yo, yo pago mi agua legal. Los manifestantes expresan que las actividades cotidianas del hogar se ven afectadas por la falta del imprescindible líquido. Nosotros tenemos casi dos meses sin agua. Entonces, lo que mandan son unos camioncitos por ese torre. Y nosotros no tenemos agua ni para lavar, ni para limpiar, ni para fregar, ni para bañarnos. Entonces, ¿cómo puede estar una comunidad así? Sin agua, ¿eh? ¿A dónde eso es todo? Que no hay una gota de agua ni para uno bañarse. Todas las ropas sucias. Tengo que andar con las ropas del hijo mío en puerta porque no hay agua. Para uno bañarse ni para nada. Le dan al agua lo que a mí le conviene. Tengamos todas las ropas sucias, todas las ropas sucias, dos meses sin agua. Ya estamos ahí todo eso. No es posible que para cobrarnos, para mandarnos los recibos a uno, a la casa, estén positivos. Pero cuando uno necesita un poquito de agua, tiene que ir a comprar un botellón de agua al comado para uno bañarse. No es posible eso. ¿Cuánto más tiene usted? Dos meses sin agua. ¿Dice que el agua la están distribuyendo de manera selectiva? Sí, en camiones. Yo veo que están dando por a su gente, a su gente. ¿Usted me entiende? Yo veo que están distribuyendo casa por casa, pero ellos saben a quién se la dan. Además del Distrito Municipal de Liguerito, la crisis del suministro de agua también afecta a las localidades de La Guasumas, Tierra Dura, La Palmita, Bonagua, entre otras. A veces mandan un camión de bomberos, pero los dirigentes solamente se la dan a los que tienen fotos y cosas en su casa de Abinader y de gobierno. No puede ser un gobierno excluyente porque todos somos dominicanos y todos pagamos impuestos. Esas prácticas deben eliminarlas porque este gobierno hace un mes y día aparecía de todo. Todo fluía, los dirigentes andaban ofreciendo, dando, haciendo de todo. ¿Y qué pasó ya? ¿Qué pasó? Ya ganaron. Ya el pueblo no es necesario, ya el pobre no se necesita. Entonces, nosotros estamos dispuestos a todo. Estamos dispuestos a darle tres días como máximo. Y si tenemos que prender autopistas desde el Palacio de Justicia hasta la presa de esta vera, la vamos a prender para que se sienta, para que se sienta, porque yo no sé si es que ellos no se bañan o si es que las mujeres de ellos no necesitan asiarse y ellos son tan suyos que así es que viven. Entonces, nosotros no podemos soportar esto y estamos dispuestos a acompañar a esta gente a donde sea. En tanto que la dirección de la Corporación del Agueducto y Alicantarillado de Moca Coramoca alega que la falta de agua en la zona es producto de un colapso de los transformadores que abastecen de energía eléctrica a las bombas que impulsa en el agua hacia esas comunidades afectadas. Primero la descomposición de la bomba que suple y bombea para esas comunidades. Luego la caída de una línea de alta tensión hizo que colapsara uno de los transformadores en nuestra atracción de bombeo. Estamos en este momento cumpliendo con los procedimientos para la adquisición de este transformador. Además de que nuestros técnicos conjuntamente con EDENORTE han estado buscando medidas alternas para tratar de hacer una conexión, para poder restablecer el servicio. Mientras tanto, nosotros podemos adquirir este transformador que se vio colapsado. Los representativos de distintas localidades del Distrito Municipal de Ligüerito aseguran que si no se resuelve el suministro de agua, radicalizarán la lucha. En ese mismo sentido, el relacionista público de la Corporación del Agueducto y Alicantarillado de Moca Coramoca, Robinson Durán, informó que la falta de agua potable en la zona de Ligüerito se debe al colapso de un transformador que da energía eléctrica a la bomba que impulsa el agua potable por la zona. Hemos estado teniendo inconvenientes desde hace una semana en la comunidad de Ligüerito, La Guasuma, Bonagua y esos sectores, producto en principio de la descomposición de una de las bombas que bombean el agua para esos sectores. Ya el caso de las bombas fue solucionado, pero la caída de un cable de alta tensión hizo que colapsara un transformador en nuestra planta de estación de bombeo. Esto ha estado imposibilitando de que podamos restablecer el servicio. Mientras tanto, la Corporación del Agueducto y Alicantarillado de Moca Coramoca ha estado iniciando un proceso para la adquisición de este equipo, de este transformador colapsado. Los técnicos de Norte, conjuntamente con los técnicos de nuestra institución, han estado buscando medidas alternas para tratar de hacer una conexión, para volver a bombear el agua para esa parte. Además de que se está haciendo un trabajo de manera constante de suministro de agua a través de nuestros camiones cisterna para esas comunidades. Esperamos que a la mayor brevedad posible estos inconvenientes que se han presentado, poder solucionarlo y restablecer ese servicio vital para esos sectores que se están viendo afectados por estos problemas técnicos que hasta este momento estamos enfrentando. Estamos en la comunidad de Soto, una comunidad emblemática, una comunidad de gente buena, trabajadora y gente honesta. Hoy hemos venido aquí a traer estas luces y entonces reponer la iluminación total del Play de Soto. Recordamos que aquí había prácticamente un Play que estaba muy deteriorado, el Ayuntamiento de La Vega lo reconstruyó de manera total. Hoy entregamos estas luces, también lo comprometemos a que en lo adelante lleguen las luces que le faltan en la cancha de baloncesto. Como pintamos las gradas, el logado, como pintamos las áreas públicas para que el Play esté prácticamente como nuevo. Siempre tendremos un compromiso con la juventud y el deporte y a esta comunidad siempre le guardo un agradecimiento especial. Le damos las gracias a nuestro alcalde que siempre ha estado de la mano con la comunidad de Soto por este gran aporte que vuelve y nos hace con poder alumbrarnos el Play como lo queríamos. Nosotros le damos la gracia de corazón, de corazón le damos la gracia y agradecemos completamente lo que es ese equipo que trabaja con Keynes Group. Así que el aplauso para Keynes Group todo el tiempo. 32 años tiene la feria más importante del comercio bocano y de la región, Expo Moca 2024. Del 24 al 28 de julio la historia se repite. Cada noche un artista nacional. Querubanda, el chaval de la bachata, Eudis el Invencible y la DJ Mariposa. El lápiz consciente, el rubio del acordeón y los artistas bocanos. Del 24 al 28 de julio estamos de feria. Expo Moca 2024. En su 32ª versión dedicada al Banco Popular. La feria. En las instalaciones de la Asociación de Mayoristas en Estancia Nueva Moca. Organiza la Asociación de Mayoristas en Provisiones y la Asociación de Mayoristas en Chucherías. A SomaProm y A SomaChun. A SomaProm y A SomaChun. Más y Mejor y ser en todo momento su primera opción. Horizonte Agrícola. Orientando y Educando al Productor Dominicano. Un mensaje para ti y tu familia. Desde hace muchos años, los mocanos somos ejemplo de organización y limpieza. Por lo que esta urbanización no puede fallarle a Moca. Como manda la ley y dicta nuestra conciencia, cada familia debe limpiar el frente de su casa y cada dueño su solar. De tal manera que cada uno aporte un granito de arena al aseo de su entorno. Mientras el resto lo hace tu ayuntamiento. Jamás seamos vergüenza ante los otros pueblos. Seamos el ejemplo que todos admiren. Moca, modelo nacional. Moca, este todos. Ayuda, Miguel Guarocuya Cabral, alcalde. Y yo, Fernando Moronta, el que te enseñó a prepreprepreprender radio. Tu ruta es de Toyota. En tu boca está. Autorizado por la marca. Y la confianza. De España. Expertos esperan por ti. Para darle a tu vehículo el mantenimiento y servicio de mecánica correcto. Que garantiza Toyota a sus clientes. Con piezas originales de la marca. Te va a decir mi ropa en el camino. Dale tiempo en chequeo. A tu Toyota. El taller autorizado Toyota está en Espaillat Motors Moca. Más cerca. Más seguro. Síguenos en Espaillat Service. Por más de 20 años, hemos podido satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Con productos y servicios agrícolas altamente eficaces. Nuestra mayor inspiración es aumentar los objetivos de crecimiento de nuestros consumidores. En cuanto a mayor producción o calidad. Conociendo sus necesidades. Y así brindarles los servicios, educación y concientización para producir más y mejor. Y ser en todo momento su primera opción. Horizonte Agrícola. Orientando y educando al productor dominicano. En tanto que el Ministerio Público y la Policía Nacional profundizan las investigaciones con relación a la muerte de un hombre que fue baleado en una comunidad del Distrito Municipal Huatapanal. Esto es en la provincia de Valverde, donde una mujer resultó gravemente herida. El nombrado Luigi de Jesús Mercedes Taveras recibió varios impactos de balas. Disparadas por un hombre encapuchado a bordo de una motocicleta. En la acción criminal también recibió heridas una mujer que acompañaba a la víctima. Luego de cometido el hecho, el agresor huyó con rumbo desconocido. ¿El que salió muerto? Sí. Él bajó, vea, de esa casa, de esa, vea, bajamos ahí. Y yo vengo junto con él y me dice, le digo, no, pero vete adelante, que yo voy a ir juntando la puerta. Vea que esa puerta, vea ahí donde está abierta, que ni será acá. Digo, vete, que yo voy a ir juntando la puerta. Si bajo junto con él, sabré yo dónde estuviera yo. Según este hombre, testigo, Mercedes Taveras, había rentado esta vivienda, ubicada en la comunidad Beruco, Distrito Municipal Guantapanal, Provincia Valverde. Y ahí la voz en su caja que está ahí, y ahí mismo, el policía, tan, 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 tan. ¿Quién? Yo no dije, yo se me salvó la boca, dije, el que lo mató, fue tan, 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 ahí. Ahí mismo fue el frente. Ahí mismo fue, ahí mismo, ahí mismo fue. ¿Y cómo salió para allá? Porque ahí iba para allá, el muerto. ¿Llegó herido hasta allá? Y llegó a herido hasta allá. ¿El que ya terminó de morir? Terminó de morir. ¿Usted sabe el nombre de la persona? Yo no lo primero, lo querido, primer día que lo veo. Él vino a negociar, a ver si se ha quedado la casa. Aquila esa casa. Ya él iba a depositar dinero a la una y media del día. Agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales y el Ministerio Público recolectaron evidencias en la escena del crimen para iniciar las indagatorias de rigor. Una vez ahí, procedimos a hacer el levantamiento correspondiente. Entonces, ese cadáver lo vamos a enviar al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACID, para los fines de la autopsia correspondiente. De ese hecho, resultó también una mujer herida, la cual se encuentra en el hospital Luis L. Bogar. Decenas de curiosos llegaron al lugar y colaboraron junto a las autoridades para ofrecer los primeros auxilios. El niño fue entregado a Conani, evidentemente, conjuntamente con la magistrada de menores, la magistrada Ana Marrero, y ya para que ellos le den protección hasta tanto puedan tener los familiares o la señora se recupere. Se informó que en el vehículo iba un menor de edad, quien fue trasladado a Conani por la fiscal de menores de la provincia de Valverde. Mientras que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado de asesinar a su propia madre, en un suceso ocurrido en el Distrito Municipal Santiago Oeste. Joan Manuel Brito tendrá que cumplir los tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrupción y Rehabilitación Rafei Hombre, acusado de quitarle la vida a su propia madre, Ana Brígida Hernández. El imputado niega la acusación en su contra. ¿Por qué le manda? ¿Te me cuela a ti? Una relación normal de hijo a madre. ¿Pero le manda a ti? ¿Te dice que fuiste tú? Me están acusando al imputado. La policía dice que sí, que tú confesaste. ¿Y un alquiano? ¿Tú no has confesado nada? ¿Y un alquiano? ¿Por qué tú dices que lo hizo, hermano? ¿Quién te dio golpe? Para robar a usted, mi madre le... También el abogado del acusado, Álvaro de Jesús Núñez, defiende su inocencia. Su fondo y en la misma se le impuso tres meses de prisión preventiva. ¿Qué alegó el juez para dictarle esa medida? Bien, el juez alegó que existía vínculo entre el hecho y el imputado. Uno de estos vínculos es un testigo que estuvo en el lugar del hecho. Ahora conectamos con nuestro periodista en la zona de Dajabón, Carlos Bueno. Adelante, Carlos. Gracias, nos encontramos en el puente internacional que comunica entre Dajabón con Haití. Gran expectativa reina aquí en la frontera. Antes de la llegada de la tropa multinacional Kenia hacia ese país, hemos consultado a algunos haitianos que dicen que están totalmente de acuerdo con que el grupo Kenia llegue hacia su territorio. De este lado dominicano, tanto el ejército como este front mantienen reguardada lo que es la zona fronteriza con miras de evitar con qué tipo de eventualidad que se pueda presentar. De aquel lado de aquí podemos observar cómo las autoridades de la policía, Polifrón, pues se mantienen apostados en el puente internacional de aquel lado de su territorio. ¿Ustedes quieren que llegue? Claro que yo quiero que llegue a Haití. Que llegue, pero que llegue porque la inseguridad que hay allá está fuerte. Uno no puede dormir, no puede caminar en ninguna parte. Está difícil, está difícil. Difícil, difícil mucho. ¿Quiere que llegue? ¿Tú crees que no hay que negociar con barbecue ni nada de esa banda? No, no hay que negociar con ninguna, ninguna, ninguna de esas bandas. ¿Ustedes como huitianos qué quieren que se hagan con esas bandas? Bueno, más rato, lleva los presos, o lo que puede llevar los presos, lleva los presos, todo. Para la cárcel, para la cárcel. ¿Si enfrentan? Muerte. Ok. Gracias. ¿Cómo su nombre? Cristian. Gracias. Gracias. ¿Cuándo se va a hacer para ahí? Ese país está muy duro, estamos duro, que nos prueba ese país está muy duro, estamos duro para nosotros. Pero ya van las fuerzas, ya van a poner odio. ¿Quién está después? Parece que va a venir, porque no sé si va a venir, parece. Todos los días dicen que va a venir, va a venir, nunca va a venir, nunca va a ir esperando. ¿Tú como huitianos quieres que negocien con Babacú o que los maten? No. ¿Eso qué? No, pero... ¿Eso ya hemos tenido? Como yo viví en el pueblo, yo no sé qué va a hacer desde allá. No sé qué va a hacer, yo viví aquí mismo en el pueblo. No sé qué va a hacer. ¿Pero tú estás de acuerdo de que Haití hay que poner odio? Sí, hay que poner odio. ¿Edad que sí? Sí, hay que poner. Y están contentos de que lleguen las fuerzas. Está constante, porque allá si no está constante, va a seguir llegando las fuerzas. ¿Qué va a hacer uno de aquí? ¿Por qué los bandidos ahí, por ejemplo, están ahí allá? La expectativa de nosotros es que por fin esperamos que las fuerzas terminan de llegar, porque es una necesidad, porque Haití, todo el mundo sabe, la inseguridad es el mayor problema que tenemos ahora mismo. El deseo de todos es que terminen de llegar y que compren con su objetivo, que es pacificar Haití, que crea un ambiente propicio de seguridad para que la economía pueda crecer, para que la gente pueda trabajar y desenvolver sus actividades. ¿Usted cree que no hay que negociar con nadie de esos bandidos? Porque dicen que el barbecue, ah, que hay que negociar con nosotros. La fuerza no puede negociar con nadie. Se puede buscar alternativas, se puede buscar alternativas, pero siempre y cuando eso sea siempre algo con cierta estabilidad para Haití. Es cierto que hay que negociar con, hay que buscar alternativas, una situación económica. Sabemos que la crisis, esa situación tiene un aspecto económico. En la parte social hay que trabajar en esa parte, pero sí, no puede haber paz y injusticia. Que esos criminales que han estado haciendo y deshaciendo durante todo tiempo, en algún momento deben de pagar por lo que han hecho. No puede haber paz y injusticia. ¿Qué vamos a decir a los parientes, a esas personas que esa gente han terrorizado, mataron policías de todo tipo durante muchos años? Esa gente debe de pagar por lo que hicieron. Se dice que hay, entre estas bandas, están lideradas por políticos que se aprovechan para tener ganancias. ¿Qué ustedes tienen que decir? No, de eso no hay la menor duda. La violencia, las bandidas haitianas, ha sido siempre una combinación entre los políticos y los económicos. Que han tenido ese aspecto social, que terminan de perder el control. No va a haber control real y efectivo. Sí, ahora mismo estamos muy contentos porque mañana viene la fuerza de Kenia. No quieren ningún negocio con el bandido, de que Barbecue está pidiendo negocio. Ningún negocio con el bandido. Mañana mismo viene la fuerza de Kenia. Vamos a esperarlo con fuerza. Para debar atar esa banda. Ya tú sabes. ¿Están contentos? Contento que estamos esperando que viene la fuerza de Kenia. No quieren ningún negocio con el bandido. ¿No me entiendes? Barbecue está pidiendo negocio, no quieren ningún negocio con el bandido. Mañana mismo viene la fuerza de Kenia. Están esperando para acabar con esa bandida en Puerto Príncipe. Ya tú sabes. Saludos a Bonifacio. Bien. En todas partes tenemos en cuanto a esta información. En Dajabón, en cámara, César Jerónimo. Hace la respuesta de Carlos Bueno. Un hombre murió carcinado cuando su vivienda cogió fuego en una comunidad del distrito municipal de Sabana Grande de Hostos, provincia Duarte. Un consultor de 68 años de edad murió a causa de quemaduras que recibió al incendiarse su vivienda en el sector María Hernández del distrito municipal Sabana Larga de Hostos, provincia Duarte. José Eladio de la Cruz Castro se encontraba a la hora del siniestro, según declaraciones de su esposa, quien atribuye el origen del fuego a un cortocircuito. Bueno, es un daño, ese daño es bien caro, porque es un daño costoso, porque mire la forma. La información desde la provincia Duarte la sirvió el corresponsal Dionisio Severino. Productores de aguacates afiliados a la Asociación de la Provincia Espaillat y la Cooperativa de Productores se reunieron con autoridades del Ministerio de Agricultura. El presidente de la Asociación de Productores de Aguacate de la Provincia Espaillat, Donato Bencosme, y el director provincial de Agricultura, Benito Tejada, hablaron sobre el cultivo de ese importante producto agrícola. Nosotros esperamos que el presidente, que el secretario del Ministro de Agricultura, el director de FEDA, nos ayuden a lograr hacer el centro de acopio donde se van a recibir la producción de aguacate de la provincia y de otro pueblo cercano. Así que estamos trabajando en favor de todos los productores de aguacate. Hoy, en coordinación con ADEP, el IAD, entre otras instituciones, encabezando el Ministerio de Agricultura, se le está dando una charla a los productores de aguacate en manejo y en la producción de este cultivo tan importante de esta zona. Y otro apoyo que da el Ministerio sobre el levantamiento de camino, que ya se han construido unos 10 kilómetros en esta zona, y entre otros servicios que brinda el Ministerio de Agricultura. Ciudadanos del municipio Pimentel, provincia Duarte, están de acuerdo de que se prohíba el uso de juca y vaper en parques y plazas públicas, y felicitan la iniciativa de la alcaldesa del municipio de Higüey. Yo creo que los parques, para ir a refrescarse un poco y a descansar, donde van diferentes niños y diferentes personas de todos los caribes, todo aquel que fume juca, yo no estoy en contra de que no se fume la juca, pero dentro del parque, sí debe de ser prohibido fumar juca. Pero así mismo es, y eso que se pone en la cara también, tienen que quitarlo, entonces hay que pase con eso. Así están las principales informaciones en el norte de la República Dominicana. Los invitamos para que se mantengan en sintonía con la programación de este mismo canal. Será hasta la próxima emisión de Resumen Cibao, si Dios lo permite. Resumen Cibao